Dice Shohan Aruh que en la mañana cuando uno se pone el talit, tiene que ponerse primero el talit y después ponerse el tefilín. ¿Por qué? Porque ma'alim bakodesh, hay que subir en kedushah. Y según la regla, en realidad, podríamos decir, bueno, el tefilín tiene más kedushah que un talit, ya que el tefilín es tashmishé kedushah y el talit es tashmishé mitzvah. Y más todavía, el tefilín, uno tiene obligación de ponerse tefilín todos los días. En cambio el talit es solamente si uno tiene una ropa de cuatro puntas, tiene obligación de poner tzitzit. Pero nosotros ponemos talit para una humrá. Entonces si el tefilín es más obligatorio, debería de ir primero. Pero dice es más tadir, que es más frecuente. El talit es más frecuente que el tefilín, ya que el talit se pone también en Shabbat y el tefilín no se pone en Shabbat, el tefilín se pone solamente el día de semana. Pero por otro lado, el talit en la noche no se pone. Y el tefilín, el único motivo que no se pone en la noche es para que no se quede dormido. Pero en realidad se podría poner en la noche. Entonces por ese motivo, también el tefilín tendría un motivo que es más frecuente que el talit. Por eso dice el Shohar Uj, hay que tener mucho cuidado de cuando uno acomoda el talit tefilín en el estuche, que esté el talit que le salga primero. ¿Qué significa? Cuando abre el estuche, lo primero que le llega a la mano sea el talit. Y así se lo pone el talit y después el tefilín. ¿Por qué? Si es que le llega el tefilín primero, va a tener que ponerse primero el tefilín y después el talit. Ya que enma, abirima la mitzvot, no se puede traspasar por una mitzvah. Significa que cuando uno le llegó a su mano una mitzvah, no la puede dejar para agarrar otra. Entonces si es que a él le va a llegar a su mano el tefilín primero, ya que el tefilín también tiene motivo para adelantarlo antes del talit, debería ponerse el tefilín primero y después el talit. Todo esto es si es que él se quiere poner en ese momento el talit y el tefilín. Pero si él se quiere poner solamente el talit, por algún motivo ahorita se quiere poner el talit, por supuesto, aunque le llegue el tefilín a la mano, no tiene la obligación de ponerse el tefilín si ni se pone el talit. Por ese motivo los Mecubalim dicen que también si le llegó a su mano el tefilín, que se ponga primero el talit y después el tefilín. Ya que según el orden de los olamot arriba, tiene que ir primero el talit y después el tefilín. Por todos estos majloquet, uno tiene que tener mucho cuidado, como dice Shuharuj, de acomodar de una forma que no le llegue el tefilín antes para no entrar en este majloquet tan grande.